Bien, el mismo se llama Saca tus miedos, salva tu vida. Es parte de la práctica que estoy realizando en el Hospital Oscar Orías, con el servicio social. El jefe sería el licenciado Tejerina Martín, que es un trabajador social que es bastante dedicado a su trabajo y en especial a lo que es la prevención del VIH. Este proyecto está enmarcado en lo que son dos campañas nacionales, que es una, Acompañe No Castigues, y la otra es Elegí Saber. Elegí Saber es una campaña que es sobre la prevención y del testeo rápido del VIH. Este testeo es gratuito, confidencial y rápido. Es lo que estamos tratando de hacer aquí, o es una de las actividades que estamos tratando de llegar a hacer acá en la comunidad. Y bueno, hoy se va a empezar con la entrega de preservativos, gel y folletería, para empezar a adherir a la comunidad a lo que es este proyecto. Se prevé que para el 21, más o menos, se empiece con el testeo, para lo cual ya van a estar los voluntarios, junto con el licenciado, para hacerlo. Bueno, la intervención del Departamento de Acción Juvenil, de la licenciada Orquera, y las candidatas, que de alguna manera van a colaborar en los spots publicitarios. Sí, bueno, lo que hace Daniela es, digamos, aportar a lo que es la campaña, a la misma campaña, pero a uno de los pies o los pilares importantes, que es el Acompañe No Castigues, por lo que está relacionada, es el consumo problemático de sustancia, junto con esta problemática del VIH. Sabemos que los chicos que consumen están expuestos también a contagiarse por compartir jeringa y por otras cuestiones. Es importante destacar esto del testeo, que es gratuito, porque, bueno, si vos vas a un hospital, una clínica, te puede costar 500 pesos, mientras que acá te lo podés hacer gratis. Es confidencial, porque en ningún momento va a salir reflejado tus datos, tu nombre ni nada, y es rápido, porque en 15 minutos podés obtener el resultado. Y estamos haciendo hincapié en esta prevención, ya que la provincia ha sido decretada en alerta epidemiológica por casos de VIH, tuberculosis, sífilis, sida, y también de consumo problemático de sustancia. Bueno, vamos a ver en la pantalla de Canal 6 algunos spots que colaboren también con la misma. Sí, las reinas se adhieren a esta campaña haciendo un spot o diferentes piezas comunicacionales, ya que vamos a hacer varios con ellas, para hacer o difundir lo que es esta campaña, el testeo, que se cuiden en cualquier tipo de relación sexual que tengan, que usen preservativos en especial. ¿Cómo está planteada la campaña? ¿Tiene un tiempo determinado? Sí, está previsto que sea durante lo que queda del mes de septiembre, y que para octubre haya una capacitación que va a ser, en realidad es para toda la comunidad, porque es un tema importante para todos, pero, porque el SIGNA no discrimina, pero está planteada que sea para brindarles herramientas y actualizar conocimientos en especial a los comunicadores sociales y locutores de la zona. ¿Para eso se va a llevar adelante una charla? Así es, una capacitación se va a realizar, van a venir de Jujuy, de Palpalá, van a venir gente que está brindando capacitaciones en la provincia, a la cual yo asistí para armar este proyecto. Una de ellas yo asistí, que fue la capacitación que se brindó en Palpalá, en el Cine Teatro Alto Jornos Sapla. Bueno, digamos que este proyecto tiene que ver con la culminación de tu carrera, por otra parte. Sí, así es. Yo estoy cursando la carrera de comunicación social y bueno, en este año estamos viendo la parte de comunicación institucional dentro de lo que es el Hospital Oscar Orías. Hay un convenio que de parte de mi institución, que es el IES número 9, que se hizo con el hospital, más bien con el Ministerio de Salud de la provincia. Entonces, todas las actividades que nosotros realicemos, porque somos dos chicas que estamos insertadas en el hospital, todas las actividades que realicemos están avaladas por el Ministerio. Está la invitación a toda la comunidad a adherirse, a hacerse el testeo. Bueno, de todas formas, vamos a estar invitando a todas las actividades que vamos a llevar a cabo. Gracias.